¡Próximo sábado! ¡Próximo sábado nos vemos Nuevo Laredo! ¡Sí! Ahí vamos a estar en Nuevo Laredo el próximo sábado. Para que estén pendientes. ¿Qué vamos a hacer? Ah, ¿qué nos vamos a ver? Vamos a bailar la reta, todo el show completo. Nos vemos Nuevo Laredo. Ahora sí, este próximo sábado. ¡Chaviana! ¡A ver! ¡Tiene el estudio! ¡Les gustó! ¡Súper clásico! Esta es la familia que viene regularmente todos los martes. Muchas gracias por desvelarse con nosotros. ¡Bravo! Me siento en familia con Chavana. Y la verdad es que están todos cordialmente invitados para venir al show. No, no cobramos nada. La entrada es completamente libre. Para que nos acompañe los martes. Las puertas se abren a las 9 y... ¡No, no pink to the hood! ¡No, na, na, na! ¡No! ¡No, na! ¡No, na! ¡No, na! ¡No, na! Venir, 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 venir. Listo. Si tiene problema con su forma de beber. Listo. Amiga, estamos a pocos días de celebrar a las reinas del hogar. ¡Atención! ¡Atención! ¡Ángel Castro! ¡Ángel Castro! ¡Atención! Usted va a competir con una tigre. ¿Con una tigre? Sí. ¿Está bueno o no? Pues usted escoja. ¿La que tú quieras? ¿A quién quieres? A ella. A Gaby. Venga para acá, Gaby. ¡Gaby! 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 ¡Ya sabes! ¡Ya busco la de la cosa! ¡Ahora vamos! Gaby. Se ve que usted tiene pegué con los gorditos. Noche de confesiones. ¡No! ¡Dígame, dígame! ¿Y ahora? ¿Qué se va a hacer? ¡Una rayada! ¡Una rayada! ¡Ahí va! ¡Déjame escoger! ¡Gimen! ¡Venga para acá! ¡Con una tigre! ¡Que venga la dama de la noche! ¡Abrese! 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 La chica de la máscara. ¡Eh, oh, eh, oh, eh! ¡Tigre! ¡Tigre, tortilla, lleve sus ricas tortillas! ¡Oh, eh, oh, eh, oh, eh! ¡La prueba consiste en lo siguiente! Silencio. Silencio, cállate. La prueba consiste en lo siguiente. ¿Qué consiste? ¿En qué, chamanás? Las parejas se van a acostar. Ajá. Puntitas, por favor, acuéstense. Saludos a mi esposa que me está viendo. Con la cabeza hacia allá. Como si eso le importara algo. ¿Cómo? ¿Hacia acá? ¿Así? Acuéstense boca arriba. Boca arriba, la cabeza hacia donde yo estoy. ¿Así? Le voy a descargar un cráter, Ángel. La cabeza hacia acá. Vamos a taparlo. Déjenme dormir. Normal. Esta prueba, un iceberg. Ahí va. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Tíguere! 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 Ahorita, ahorita me dicen de las forras. En esta prueba, las parejas tendrán que cambiarse la ropa. ¡Ándale! Se tendrán que intercambiarse la ropa. Se tendrán que intercambiarse la ropa. Se tendrán que intercambiarse la ropa. Cambiarse la ropa uno con otro. ¡Una, dos, tres! ¡Vámonos! ¡Tíguere! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ayúdenme! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Súper clásico! Antes de que modelen, Maris con la jaiba. ¡Ángel Castro modela así! ¡Venga, modela así! ¡Ya! Se nota que anda usted muy rayado el día de hoy. ¡Castante! Ya sabe que pagan bien. ¡Qué pagaron! La gente está por Twitter diciendo que prefieren estar ciego. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Ángel? ¿Qué pasó? ¡Ahora sí! ¡Gaby Santos modela así! ¡Lúcete ahora, modelo uno, bótate, modelo dos, bótate, modelo tres, bótate, lucite ahora, ¡ya! ¡Mucho puya! ¡El Jimen! ¡Modela así! ¡Puede ser que no sea la famosa, pero yo paca cualquier artista! ¡Es una chica facho de la solera, molesto de una especialista! ¡La acera es que pasarela! ¡Mistery! ¡Oh, no! ¡Bien! ¡Ahí es! ¡Con tu estilo mataron! ¡Ahí es! ¡Ahí yo! ¡Listo! ¡Ahí es! ¡¿Qué dice el público?! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Por lo tanto, empate! ¡Los cuatro ganan castigo! ¡Maldamos los otros! ¡Yo también! ¡Ya terminé! ¿Cómo va a ser un empate si yo terminé primero? ¡Y me está llegando! ¡No te puso! ¡No te puso! ¡Escúchame! ¡Señor Chavanna! ¡Mande! ¡No te puso los zapatos! ¡No está completo! ¡Me está llegando un mensaje! ¡Se callan por favor! ¡Del productor! ¡Oye, Ortiz! Que yo gané y que si no me dan el triunfo no pago ningún castigo. No, 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 no. Si lo topo todo, ¿por qué topo todo? Ahí va, silencio. Silencio. Silencio, silencio. Eva. Silencio. Me está informando la producción que el que mejor modeló es Ángel Castro. Sí. Sí. Por lo tanto, usted gana. Ay, ay. Bravo. Paga usted castigo. Y luego, ¿quién más? ¿Quién paga castigo? Mystery paga castigo. Perfecto. Usted se sabe. Vamos. En este mes. Vamos. Atención. Vamos a otra prueba de superclásico. Pero antes. Usted en casa, yo sé que no está tan aburrido como el que está al fondo. Está llorando porque todavía trae el chile en los ojos. ¡Vale! Para que se le quite, usted concursa después de la pausa. ¡Muere papá, ya muere! ¡Sí! ¡Vámonos! Hoy, hoy se juega en la ciudad de Monterrey, el chile noventa y ocho, en el estadio tecnológico. Por eso hacemos el superclásico esta noche, como la noche previa a este partido tan importante. Antes de ir a esta prueba, les digo que Basurto tiene todo el 40%, extensiones, adaciado, tintes, cortes, promoción del 40% de descuento en servicio de maquillaje, peinado, extensiones en clip y con grapa de 18, 22 y hasta 24 pulgadas. Claro que sí, señor Chabona, como ustedes lo escucharon, todo el 40% de descuento están ubicadas en Manuel L. Barragán, número 6552, Colonia Valle de Anáhuac, en San Nicolás. Llamen a los teléfonos 83-3202-35 y al 83-36-36-38 para que saque su cita. Ya saben, usted está podonga porque quiere, vaya con Ángel Basurto, el estilista de las estrellas. Yo le recomiendo que usted no vaya con Basurto, vaya a Ópticas 20-20. ¡Señor Chabona! Ángel Basurto es... ¡El estilista de las estrellas! ¡En esta prueba! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Giselle! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Con el hijo del ninja! ¡Tigre! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Yuli! ¡Agua! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí va, Yuli! ¡Agua! ¡El hijo del ninja con Giselle! ¡Yuli va con... ¿Con quién me falta? ¿Con cuatro rayados? ¡Son cuatro rayados! ¡Rrayados, va con un rayado! ¡Tú qué eras rayado, ¿verdad? ¡Ah, ya pasó! ¿Quién me falta? ¡Me falta un rayado! ¡Símbolo, símbolo, símbolo! ¡Ah, aquí está! ¡No, no, no! ¡Catia! ¡Catia Martínez! ¡Catia, Catia! ¡Catia va con Yuli! ¡Catia, Yuli! ¡Catia, Yuli! ¡Y ninja y Giselle! ¡Giselle! ¡Y luego de este lado vamos con... ¿Quién ha participado? ¡Símbolo y Nathalie! ¡Marina Sotelo, ¿dónde está? ¡Ah, ya, ya! ¡Sí! ¡Aguánteme ahí tantito! ¡Es más huevo! ¡No puede en este concurso, pero sí puede! ¡Símbolo! ¡Símbolo, ven para acá! ¡Y Nathalie! ¡Nathalie! ¡Va para acá! ¡Rico! ¡Venga para acá! ¡Y usted es rey! ¡Venga para acá! ¡Princes! ¡Ah, el princeso! ¡El princeso allá! ¡El princeso! ¿De qué se trata esta prueba, Chavana? La prueba consiste... El princeso, ahí se va. La prueba consiste en que las parejas se van a colocar a cada lado de los recipientes de harina. De un lado. Y del otro lado, usted. ¿Igual ustedes? Cabello. De frente, de frente, por favor. Y luego van a soplarle al recipiente donde se encuentra la harina. No pueden meter la mano. Con la boca tratarán de sacar los chocolates que se encuentran en el interior. ¿Cuántos hay, Chavana? Hay 15... Hay 10 chocolates en el interior. Pero, permítanme, permítanme, aquí hay trampa. ¡No! ¡No! ¿Ya vieron? ¡Qué trampa! ¡Ah, bechacolín! Deberíamos de darles castigo por hacer trampa. ¡Claro! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Bufados, ahora sí! ¡Bufadas! ¡Princeso! ¡Sí! ¡Me está informando la producción que usted se salva! ¡Sí! ¡Venga para acá! ¿De quién convoco, producción? ¡Eh! Marina Sotelo, aunque sea rayada. ¡Sí! Aunque sea rayada. ¡Venga para que participe! ¡Y usted aquí! ¡No importa! ¡Ahí va! ¡Ahora sí! Van a soplarle y van a sacar con la boca los chocolates. Los 10, con la boca. Son 10 chocolates los chocolates. 10 chocolates. Van a soplar a la harina para que saquen, descubran los chocolates. ¿Más para acá? No metan la mano. Están haciendo trampas. Cabellos recogidos. ¡Inice! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Corre tiempo! ¡Un minuto! Iniciamos la prueba de la búsqueda de chocolates. Son 10 y los participantes los tienen que buscar. Los equipos ya los vieron. Están armados. ¡Señores y señores! ¡Opinen quiénes son sus favoritos! Se están dando una revolución en la harina, aunque parece cal, pero no lo es. ¡El estilo del símbolo es indigualable! ¡Harina! ¡No le vayas a echar la harina, por favor! ¡Se les están soplando los dos para sacar de una manera increíblemente táctica la harina de los recipientes! ¡En este momento el equipo que va llevándola delantero es el discípulo con Nathalie! ¡Dos! 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 ¡Ya casi llegan a los 10 chocolates! ¡A mí, Juni y Katia están compitiendo por conseguir el liderato! ¡Marina Sotelo de Rico con una experiencia que nunca olvidarán en su vida! ¡Al igual que el ninja! ¡Infínsel! ¡Tiempo! 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 ¡Tigre! 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 El primero, el primero en terminar la prueba de este güero! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Ese sí es el güero! ¡Ocho! ¡Espérense! ¡No se me ocurrió! ¡Acá 8! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Acá también 8! ¡Ninja y Giselle 8! ¡También Yuli y Katia! ¡Katia y Yuli 8! ¡Ocho! ¡Ajá! ¡Este lado tenemos 12! ¡12! ¡Y 4! ¡Y 4! ¡No! ¡No! ¡Por lo tanto! ¡Y ya! ¡No para rayados! ¡No para rayados! ¡No importa! ¡Como quiera va a pagar castigo! ¡Chavis! ¡Estoy impresionado! ¡Nunca había visto angelitos negros! ¡Es huevo un potorreo! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Eh! ¡Ya! ¡Empiezan! ¡Qué bañado! ¡Ya! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Ya! ¡Muero! ¡Aquí está! ¡Fíjelo! ¡Muero! ¡Ganaste! ¡Ya gané! ¡Ya! ¡Ya! ¡Usted! ¡Muero! 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 Lo que pasa es que no has entendido. ¡Muero! ¡Puro sueño Conan! ¡En serio! ¡Puro ojo Conan! Ya saben ustedes, la pareja ganadora, el símbolo! ¡Muero! 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 ¡El árbitro! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya! 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 ¡Por favor! ¡Edora, ya! ¡Por favor! ¡La pareja ganadora ya dije que era el símbolo! ¿Qué te pasó, Gael? ¡Le entró la harina en el oído! ¿Ya ves? ¿Dónde? ¡No, no, no, no! ¡Hala! Hasta Gael entró por una oreja, mírase. ¡No manches! Bueno. Las otras parejas pierden castigo. Ha llegado el momento de pagar castigo. ¡Sí! ¡No! ¡No! Pero antes, una pausa y los castigos después de la pausa. ¡Sí! 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 ¡Ah, bechacolín! Su atención, por favor. ¿Qué, Pacho? Tengo un mensaje muy importante. Se trata de la sinergia que están haciendo Fundación Multimedios y Cáritas de Monterrey. Se están uniendo para el llamado de ayuda, así le han denominado, donde puedes participar donando una silla de ruedas nueva o usada en buenas condiciones. Estas sillas de ruedas las puedes entregar de manera directa en las instalaciones de Multimedios Televisión o en los centros de acopio de Cáritas de Monterrey, ubicado, por ejemplo, en Francisco Gesada 2810, en el Deportivo Obispado, en Monterrey, Nuevo León. Si estás viendo el programa fuera de la ciudad de Monterrey, puedes llamar al 0181-1342-000 y tus aportaciones las puedes realizar a la cuenta Banorte número 050, también Cáritas de Monterrey, en la clave que aparece en pantalla. Y puedes llamar a los teléfonos en Monterrey, 13-04-02-06. ...seguir apoyando con sillas de ruedas. Me dicen que al año se necesitan 350 sillas de ruedas y tratamos de conseguirlas en 15 días. Ustedes, ustedes que están viendo el programa, que pertenecen a alguna escuela o algo así, júntense ustedes en su salón para que formen, no sé, alguna colecta y puedan comprar alguna silla de ruedas y donarlas. Son 350 sillas de ruedas las que tenemos que juntar en 15 días. Muchas gracias por su participación. Ahora sí, ¿quiénes van a pagar castigo? ¡Ahí va! ¡Arriba, ahora! Ya, seguro sueño con... ya. Aplácatelo. Pagan castigo. Alguien inquieto. ¿Vas a cantar, Chavis? El hijo del niño. No, yo gané. No, usted no ganó. ¿Aclae? ¿Aclae? ¿Y este... Sotelo? Por favor. ¿Aclae, Sotelo? Sotelo va a pagar castigo. Ajá, con Aglae. La enmascarada. ¿Aclae? ¡Mistery! 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 ¿Y qué man? Castigo. Comer todo el chile. Por favor, el chile. Yo te lo traigo, yo te lo traigo. ¿Chile? ¿Con Chile? Aquí están. Tienen que pagar el caso. Del gato, del gato, del gato, del gato, del gato, del patrón. Oye, usted, estoy representando a la de Oro y Mojosa. Una mornida. Pero si tiene máscara, ¿cómo le va a hacer? Todo. Vamos. Ah, bien. ¿Por abajo? Ahí va, por abajo. Señor Chavis. Échale. ¿Le puedo quitar las semillas? Claro que no, no hay tiempo. Una, dos, tres. Perfecto. No se lo metió bien. Ahí está, claro que sí. Un aplauso, está cumpliendo con la apuesta. ¿Quién más va a pagar? ¿Quién más va a pagar castigo? Neurosis. ¿Dónde está Neurosis? Neurosis. Ya se fue. Ya se fue Neurosis. Aglae. 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 ¿Dónde está Aglae? Aglae. ¿La vas a mojar, Chavis? Aglae paga castigo igual que Conan. ¿Quién más va a el sur? Ahí está. Mira, verde como te gusta. ¿Qué? Pastelazo. Pastelazo. Ahí viene Mr. Green para darle el pastelazo. A ver, ven. Ahí está. Ahora le tú. El gato, del gato, del gato, del gato, del gato, me echa vana. ¿Lo podemos cambiar? Vamos, pastelazo. ¡A ver! Sí, Will, anda pelón porque usted no. Pues que se quite las excepciones. ¡Ay, qué feo! ¿Ah, sí? Eso fue por nuevo. ¡Dios! 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 ¡Nos! Sandra me dijo ya. No! No, chabana. No me lo polé. ¿No? ¡No. No, chabana. ¡Sí! Sk�ie LA EUNA DE ÉRG foundational me dijo. ¡Ya! No, 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 no les te muevas. No, no te muevas. ¡No te muevas, no te muevas! ¡No te muevas, no te muevas! ¡Tres, tres, tres! ¡Castillo Eventos! ¡Tiene un súper paquete! ¡Ya! ¡Castillo Eventos! Voy a estar en Cabo y en Santiago. ¡Castillo Eventos! Tiene un súper paquete para ti, una súper promoción. Se para ya en el Castillo Eventos de Chapultepec. Los precios son increíbles, separando con mil pesitos. Hoy el evento para 200 personas. Último día son fechas de remate. Precios de remate en el Castillo Eventos. Se van los últimos fines de semana, viernes y sábado en el Castillo Eventos con precios realmente de remate. Aproveche y ve pagando poco a poco hasta que se acerque tu evento. Castillo Eventos tiene el paquete para 200 personas. Se incluye prácticamente todo. Meseros, sillas, losa, mantenería, el platillo de tres tiempos. Ve, se para, 8, 2, 8, 2, 3,000. Precios increíbles. Te repito, son precios de remate. Últimas fechas de viernes y sábado. El que alcanzó, alcanzó. En el Castillo Eventos. Una pausa. Y volvemos a las noches del fútbol. Segundo tiempo. ¡Viva Lola! ¡Viva Lola! ¡Viva Lola! ¡Viva Lola! ¡Viva Lola! ¡Viva Lola! Un saludo que yo mando un saludo para Edgar Cantú Fernández. Es el alcalde de General Bravo. Vamos a estar con él, Conan y yo. Este viernes, Conan. El Bravo y el Santiago. Quedan para dos eventos más para el Día de las Madres. 18, 10, 30, 31. Y también para Ernesto Chavana, que me va a hacer el favor de la compañera. Vamos para Laredo. Estoy invitado. Claro, Nuevo Laredo. Nos vemos el sábado. Nos vemos. Este sábado. Nos vemos Nuevo Laredo. Gracias a los compañeros. que vinieron el día de hoy. Muchas gracias, compañeros. Domingo a la Arena Coliseo. ¡Vámonos, que la pasen bien! ¡Vámonos! ¡Ahí nos vemos! ¡Gracias!